Nebelinosos saludos a los rovianos. Hoy traemos el análisis del demoníaco Foklans. Sin nada nuevo bajo tierra. Pongámonos en situación. Estamos en un oeste de ciencia ficción, viviendo bajo tierra rodeado de pasajes, y donde un antiguo monstruo ha resurgido de la niebla. Un conductor del mal el cual alberga y da vida a cientos de demonios. Nosotros somos el héroe, así que no tenemos otra opción que salir a su casa recorriendo este laberíntico entramado de túneles hasta dar con él. No contamos con las habilidades necesarias para derrotarle, pero gracias a un pacto con un extraño ser, el tipo del sombrero, tenemos acceso a cartas que otorgan habilidades extra. Escusa suficiente para mostrarlas como parte inevitable del género al superar zonas, eligiendo entre varias de ellas y continuar nuestros descensos por el interior del planeta. Sí, todo funciona en base a las denominadas popularmente como rounds, que no es otra cosa que cada intento por llegar al final del juego. Su característica principal es obtener mejoras temporales que potencien nuestras habilidades para facilitarnos el camino. Si somos derrotados, volvemos al inicio perdiendo todas ellas pero conservando el dinero obtenido, si lo ponemos a buen recaudo, que nos permite mejorar, por ejemplo, armas para futuras rounds. Mejoras en este caso que no se pierden y podemos realizar antes de cada inmersión o durante en determinados puntos. Hasta aquí nada nuevo. Y lo cierto es que tampoco ofrece algo destacable en lo demás. The Foglands no deja de ser un nuevo shooter de unas pocas armas y avistas, revólver, escopeta y nuestro propio puño. Sobre todo y desafortunadamente nuestro puño. ¿Por qué? La munición es sorprendentemente escasa y no serán pocas las ocasiones en las que tengamos que sobrevivir a base de tortas. Al menos los demonios no son muy inteligentes y tampoco demasiado resistentes, pero un buen número de ellos complica las cosas. The Foglands quería llegar alto, pero la competencia le ha puesto las cosas demasiado difíciles con un producto que al final no ofrece nada particular más allá del inspirado diseño de algunos personajes. Un shooter Roger Light que debe aprender que el género, por muy de moda que esté, no funciona si no está respaldado por una buena base jugable. Queremos recorrer su mundo de niebla, pero de un modo más satisfactorio. No, 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 no. En definitiva, un juego aceptable. Como positivo destacamos en el estupendo diseño de algunos personajes, la música que sabe animar el cotorro y que incluye la versión de Playstation 5 para jugar en la tele. Por la parte negativa o menos positiva, gráficamente no destaca. Las mecánicas OVR están mal implementadas, jugablemente planos y con una inteligencia artificial muy floja. Y además tienen limitaciones técnicas y bajos. Recuerda, si en este análisis más extenso y detallado, la web de realovirtual.com, donde puedes dejar nuestro comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya, no sin antes recordar que cuando alguien le brilla de esa forma a los ojos, no suele traer nada bueno. Si quieren algo bueno, mejor suscríbanse, denle un like, activen la campanita y si se tercia, hasta nos pueden apoyar a través de Patreon. Un saludo a los Rovierno y que la realidad os sea leve.